Muy buenos días, les damos la bienvenida al segundo panel de la conferencia anual del Centro de Investigación Internacional del Instituto Mateo Romero. Vamos a dar inicio al panel número dos. El panel está enfocado en la gobernanza global de la migración y tenemos, bueno, una serie de ponentes muy interesantes. Vamos a comenzar por razones de tiempo y para aprovechar lo más posible el tiempo para el panel con la ponencia de la doctora Luisa Pedrosa. Luisa Pedrosa es profesora investigadora en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Es doctora en ciencia política por la Universidad de Bremen, investigadora asociada del Instituto de Estudios Latinoamericanos del German Institute for Global and Area Studies en Alemania, donde trabajó siete años liderando dos grandes proyectos de investigación comparativos. La doctora Pedrosa se especializa en el estudio de la participación política tanto de inmigrantes como de emigrantes en democracias y de manera más amplia en políticas migratorias y de nacionalidad y ciudadanía en tres regiones del mundo, Asia, Europa y Latinoamérica y el Caribe. Adelante, Luisa, te escuchamos. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Es un placer estar presente en este foro el día de hoy. ¿Me escuchan, verdad? Sí, todo bien. Bueno, vamos a ver si puedo compartir mi pantalla porque preparé una presentación de PowerPoint. Si no se puede, no pasa nada, pero sería mejor si funciona. Funciona, ¿verdad? Muy bien, súper. Bueno, pues vamos a comenzar. Hace menos de dos meses, el 10 de septiembre, la Conferencia Sudamericana de Migraciones y la Conferencia Regional de Migración emitieron un comunicado conjunto. Después de haberse encontrado de manera virtual representantes de los 23 países miembros que están representados en estos dos procesos regionales. Este encuentro de ambas conferencias no tenía precedentes y puso sobre la mesa la discusión de ciertos principios que en el plano bilateral en constelaciones asimétricas suelen ignorarse. Hicieron énfasis, por ejemplo, en el principio de la responsabilidad compartida en materia de gestión de migraciones. Menciono este evento, ¿por qué? Porque nos invita a preguntarnos cuál es la función de estos organismos multilaterales en el panorama de la gobernanza global de la migración. Y nos hace preguntarnos también si importa que México participe en ellos y se conecte en procesos regionales que van a salir incluso de Centroamérica, que alcanzan a Sudamérica. Curiosamente, este encuentro con el cual comencé fue convocado por México, que ahora tiene la presidencia pro tempore de la Conferencia Regional de Migración. Esta pregunta con la que abro mi presentación creo que es relevante para México porque confluyen en México tradiciones y tendencias propias, muy propias, originadas en Latinoamérica, por un lado, pero por el otro, México se enfrenta a limitaciones y constreñimientos muy particulares por ser un nodo entre ambas regiones, entre Centroamérica y Norteamérica, pero también tener vínculos fuertes y una identidad latinoamericana. Para construir un argumento voy a hacer primero una breve introducción sobre la gobernanza global de la migración y después hablaré de tendencias regionales en la gobernanza de la migración. Mi objetivo es cerrar acercándome a una reflexión sobre los dilemas que enfrenta México en la gestión de la migración, considerando siendo muy consciente del papel que ocupa en el sistema internacional como país de ingreso medio, que tiene un pie en el sur global y otro en el club de países desarrollados, que tiene una pertenencia cultural e histórica en Latinoamérica, pero también una integración económica y geopolítica en Norteamérica. Es decir, parto de estas condiciones que me parece un punto de partida realista de lo que México se puede permitir. Hablando de la gobernanza global de la migración, bueno, lo más claro, lo más contundente que puedo decir es que no tenemos un régimen global de migración claramente cimentado en instituciones. Lo que tenemos son normas en diferentes niveles. Algunas funcionan a nivel internacional, otras supranacional, otras regional. Y estas normas tienen diferentes grados de institucionalización. A veces se complementan, a veces se traslapan y están impulsados por distintos tipos de actores. Y por eso llamamos a todo este conjunto de normas, un conjunto muy desigual y de cierta manera algo tambaleante, lo llamamos gobernanza, un arreglo de gobernanza. Los países del mundo, comenzando por los más desarrollados, han sido muy reacios a renunciar a su soberanía en materia de decidir quién entra y quién no entra y con qué derechos a sus territorios. Y por ello, dentro de esta gobernanza, el que podríamos decir que parecía ser un régimen un poco más sólido, era el régimen de protección humanitaria y acceso al refugio. Pero actualmente, incluso este régimen está amenazado por procesos de devolución que son generalmente negociados bilateralmente en situaciones de gran asimetría. También está amenazado por reglas de países seguros, por reglas de primero o tercer país seguro, que niegan el derecho a las personas como individuos a pedir refugio y les obligan a quedarse en otros países. Y a esos otros países, generalmente más pobres, más débiles, a cargar con la responsabilidad del refugio y la protección humanitaria. Así que lo que tenemos en términos de gobernanza global es en un plano que incluso incluye a actores no gubernamentales, son apenas ciertos desarrollos a nivel regional que están un poco más arraigados en tradiciones, en instituciones, en bloques de integración. Por supuesto que existen convenciones internacionales que regulan derechos de migrantes. Latinoamérica es una región que es partícipe de la mayoría de estas convenciones y de manera bastante completa. O sea, eso la caracteriza como región a Latinoamérica. Pero tenemos el caso de países muy grandes, muy poderosos, que no son partícipes de convenciones muy importantes como la Convención sobre Refugiados de 1951 y su protocolo, o que no son signatarios del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y también, si nos acercamos más al presente y miramos al hito que representó la negociación del Pacto Mundial para una migración regular ordenada y segura, pues ahí también tenemos el caso de países muy importantes en circuitos y sistemas migratorios que decidieron no ser parte del Pacto Mundial. A pesar de que el proceso por el cual se desarrolló el Pacto Mundial es sin precedentes y es muy importante por la convocatoria que tuvo, la cantidad de consulta que convocó en procesos regionales y esto desde la declaración de Nueva York 2016. Esta es la mirada introductoria, digamos, a la gobernanza de la migración. Estamos frente a un panorama como que constituye un patchwork de normas que se traslapan, que funcionan a diferentes niveles, pero que no constituyen un régimen muy sólido. Bueno, y además los instrumentos que existen, los más generales, no son vinculantes y ello constituye una limitación para lograr arreglos equitativos y dicho sea de paso arreglos realistas para poder gestionar efectivamente la migración entre países. Se basan generalmente en arreglos bastante desiguales. Bueno, ahora me gustaría hablarles de las tendencias regionales y subregionales en la gobernanza de la migración, ya mirando más al caso que nos convoca hoy, que es el caso mexicano. Hay diferencias muy importantes entre regiones en el mundo en cuanto a la gobernanza de la migración y estas diferencias hacen que Latinoamérica, o sea, si miramos estas diferencias podemos observar que Latinoamérica y el Caribe tiene un enfoque bastante distintivo. Este enfoque responde a procesos sobre todo de carácter intergubernamental y también a procesos de difusión de políticas migratorias particulares. Los procesos intergubernamentales a los que estoy aludiendo se expresan sobre todo por vía de tratados bilaterales o acuerdos bilaterales. Sin embargo, también tienen una expresión multilateral en algunos casos y esta expresión es visible por un lado en los bloques de integración que contemplan políticas de movilidad en paralelo acuerdos de movilidad de recursos laborales y a veces en marcos mucho más ambiciosos y generosos que incluyen acceso a una ciudadanía supranacional. Ejemplos de ello son la Unión Europea y el MERCOSUR. Y por el otro lado, estos arreglos multilaterales también son visibles en los procesos no vinculantes intergubernamentales, como son precisamente las conferencias regionales de inmigraciones. La sudamericana ha tenido un papel particularmente importante como un foro en el cual se han presentado innovaciones de países particulares y en ese foro, en la conferencia sudamericana, se ha dado un proceso de promoción de estas innovaciones y de difusión hacia otros países. Bueno, estos son los procesos que tienen lugar en el plano internacional, pero por supuesto que el plano nacional y doméstico también ha sido decisivo para el fortalecimiento de ciertas tendencias que podemos decir han contribuido a este signo distintivo de nuestro continente de Latinoamérica en los últimos años en la gobernanza mundial de la migración. Quiero mencionarles cuatro elementos de este carácter distintivo. El primero es la descriminalización de la migración irregular. Desde el siglo, desde que comenzó este siglo, varios gobiernos en Sudamérica empezaron a abrir vías a la regularización, ya fuera por mecanismos extraordinarios, como amnistías o campañas temporales para ciertas nacionalidades, pero también algunos empezaron a crear mecanismos permanentes de regularización de poblaciones con estatus irregular, lo cual es una innovación política muy, muy importante para el mundo entero. Argentina comenzó con esto y otros países siguieron la pauta. México comenzó un programa de regularización, Costa Rica también. México con la ley de 2011 se dejó alimentar no tanto, o sea, tanto de un proceso propio de reflexión ante ante sucesos que habían ocurrido en territorio mexicano realmente traumáticos, tanto por estos desarrollos en plano nacional como por, se dejó inspirar por estas acciones también en Sudamérica y este tipo de diálogos regionales. Bueno, el segundo elemento que yo subrayaría como parte de este enfoque es un desarrollo en el plano discursivo, pero también en buena medida en el plano legal, o sea, reflejado en las leyes y regulaciones de diferentes países, que es la declaración de un derecho a migrar. Ningún país ha ido más lejos que Ecuador, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, al reconocer este derecho a migrar y además reconocer lo que ellos llamaron la ciudadanía universal e incluye derechos políticos muy amplios para las personas inmigrantes y emigrantes. ¿Qué les quiero decir un poco al escoger el caso de Ecuador? Bueno, es obvio que detrás de estas políticas innovadoras, generosas, hay un elemento de proyección política de cierto tipo de gobiernos. Y curiosamente, esta es una dirección que el gobierno actual en México también se había comprometido a tomar en dos mil dieciocho, que esperábamos que tomara un papel mucho más decidido en este tipo de dirección de políticas, digamos, progresistas y muy innovadoras. En tercer lugar, voy a rescatar un elemento muy particular en Latinoamérica, que es el proceso a partir de la declaración de Cartagena. A pesar de que esta declaración tiene sus limitaciones en la práctica, sí muestra, es una señal muy importante para el mundo entero, porque muestra una ruta distinta y productiva para el régimen de refugio, que contrasta con las tendencias mundiales actuales de restringir el derecho al refugio. Aquí hay que decir que ante las respuestas de los países de Latinoamérica y el Caribe, ante el éxodo venezolano, por ejemplo, no se hayan dado en consecuencia con la declaración de Cartagena y con el proceso de Cartagena en la mayoría de los países. Lo que observamos es que hubo respuestas ad hoc, pero mayormente positivas. En pocos países sí se ha observado algún lado de animadversión, pero esto no puede separarse de un clima de politización de la migración en momentos de pandemia. Entonces yo no le daría una importancia demasiado grande a estos eventos. Otro evento muy importante, otro asunto muy importante y distintivo de la región ha sido su vinculación con las diásporas. Esta es una área en la que México ocupa un lugar muy, muy especial porque ha sido un originador, un innovador de política social a la diáspora, pero voy a volver a este punto un poco más adelante. El cuarto que quiero subrayar y en el que sí me quiero detener un poco es el paquete comparativamente mucho más amplio de derechos para las personas migrantes en los países de Latinoamérica comparándola con otras regiones del mundo. Es decir, existe una baja selectividad de migrantes por perfil socioeconómico o por características adcriptivas como sexo, etnia o nacionalidad. Dicho de otra forma, Latinoamérica y el Caribe como región en total está en promedio más abierta que cualquier otra región en el mundo a la inmigración de personas sin distinciones. Advertencia, esto no quiere decir que tengamos puertas abiertas para nada. Existen controles migratorios, las políticas de control migratorio existen en todos los países de la región, algunas son muy estrictas. Existe selectividad de migrantes. Lo que quiero decir es que relativamente esta selectividad es menor que en otras regiones. Además, las personas inmigrantes en Latinoamérica tienen acceso a la ciudadanía, caminos más rápidos para convertirse en nacionales y ejercer derechos ciudadanos en la región. Como mostraba Enio antes, Latinoamérica es la región pionera en el mundo en cuanto a la aceptación de la doble nacionalidad para inmigrantes. Y la región donde la doble nacionalidad se acepta más ampliamente. Otra vez, con los matices que Enio dejó muy claros. Hay países, México y otros países en Centroamérica tienen claroscuros en lo que se refiere a la igualdad entre nacionales y naturalizados y dobles nacionales. Continuando con ese matiz, quiero decir que no todos estos desarrollos e innovaciones son parejas en Latinoamérica y cubren a la región entera. Aquí la discusión sobre migración y desarrollo es un ejemplo muy provechoso que a lo mejor se va a discutir más en este panel por los otros ponentes. Por ejemplo, en lo que toca el uso productivo de las remesas, mientras que México y Centroamérica han propuesto en los años anteriores programas para hacer un uso productivo de las remesas, como una de sus políticas hacia la diáspora, los países de Sudamérica se han separado de este tipo de políticas. se han hecho pronunciamientos en el sentido de que consideran que las remesas son recursos individuales ganados por las familias que no deben ser de ninguna forma aprovechados por los estados que tienen una función propia que cubrir, responsabilidades propias, pero que no deben buscar esas remesas como donaciones para proyectos de desarrollo. Así que hay matices, ¿no? Doctora Pedrosa, perdón que le interrumpan dos minutitos más. Ok, ok, gracias. Gracias, Isabel. Bueno, entonces, nos podríamos preguntar por qué Latinoamérica es generosa. Bueno, alguien podría decir, quizá porque no es tan interesante como región para inmigrantes en el mundo. Hay algo de cierto en esto, es la región de origen de solo el 15% de la población migrante mundial y el destino de solo el 5.3% con datos de 2020 de las Naciones Unidas. Sin embargo, aquí quiero volver a un punto que hizo Andrew Sealy. Si vemos la movilidad intrarregional, observamos que esta movilidad ha crecido en los últimos 30 años y notablemente en los últimos 5. Ahora, este es un fenómeno del cual no se habla mucho. ¿Pero por qué? Porque constituye un éxito. El hecho de que la movilidad intrarregional haya crecido tanto y descontando el éxodo de venezolanos se haya constituido una tendencia tan fuerte de la que, sin embargo, no se habla como origen de crisis y de problemas. Además, esto constituye un éxito y nos hace pensar en el funcionamiento de acuerdos interregionales que han contemplado la libre movilidad y la residencia, como el CAROCOM y el MERCOSUR. Esto quiere decir, cuando hay situaciones coyunturales de emergencia, el que se permita la movilidad permite también que la migración se adapte a ciclos económicos y responda rápidamente a las emergencias. Entonces, para concluir mi presentación, quiero volver también a la pregunta que hizo Andrew Silly antes y aplicarla al plano de la gobernanza mundial. ¿Qué quiere México? En el reporte publicado recientemente por este grupo de investigadores del Colmex, que ya mencionó Claudia antes, hemos analizado las implicaciones de la intersección entre política exterior y política migratoria en el México de hoy. Y en este reporte que está accesible a todos, construimos escenarios de lo que implicaría para México negociar diferentes posiciones o, en su defecto, seguir un camino de inercia y reactivo a lo que suceda en el vecindario de Norteamérica y Centroamérica. Hoy creo que vale la pena reflexionar sobre este empalme de políticas migratorias y exterior otra vez y reflexionar cómo vale la pena que México se posicione ante estas tendencias en las cuales Latinoamérica ha trabajado y se ha coordinado por muchos años. Últimamente los pronunciamientos de gobiernos latinoamericanos en respaldo o más bien contra la externalización de políticas migratorias han encontrado el respaldo mucho más explícito y decidido de organizaciones internacionales como ACNUR y OIM. Y para mí todo esto configura una posición que México bien podría aprovechar para respaldar una postura mucho más fuerte en su entorno inmediato, una postura basada en intereses propios y sobre todo en consonancia con estas tendencias en Latinoamérica y que no las contradiga o las debilite. Además, creo que México tendría un capital con el cual puede proyectarse en su política exterior y no es solo el hecho de que un embajador mexicano haya liderado buena parte del proceso hacia el Pacto Global de Migración, sino también que México puede estar muy orgulloso, por ejemplo, de sus políticas hacia la diáspora, muchas de las cuales, como la cooperación en el marco del Tricamex, expresan una vocación de solidaridad ante los retos de la gobernanza global de la migración. Creo que la realidad ante la cual estamos hoy, de que México se ha vuelto no solamente país de inmigración, sino de destino forzado, como escuché hace dos días de otra académica guatemalteca, nos pone ante una realidad que es muy dura, pero que tenemos que enfrentar y nos pone ante una responsabilidad como país que obliga a quienes lideran la política exterior y migratoria actual en México a desarrollar una conciencia de estas tendencias que nos rodean en la región y de la manera como México tiene que posicionarse ante ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Pedrosa, por esta exposición y creo que es una perfecta introducción al panel sobre gobernanza y las tensiones, las tendencias regionales y el papel de México como un nodo importante en la generación o en la participación en esta gobernanza. Bueno, voy a ceder la palabra a nuestro siguiente panelista, Donatuy Guillén López, es doctor en ciencias sociales con especialidad en sociología por el Colegio de México. Actualmente es investigador del programa universitario de estudios del desarrollo de la UNAM. Anteriormente fue director general del Instituto Nacional de Migración y presidente del Colegio de la Frontera Norte, en donde fue director del Departamento de Estudios de Administración Pública y director de la revista académica Frontera Norte. Ha sido profesor visitante en varias instituciones nacionales e internacionales y autor y coordinador de más de 15 libros y más de 60 capítulos de libros y artículos en revistas académicas. Adelante, doctor Guillén. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco al Instituto Matías Romero, a Alejandro la invitación, al Colegio de México, a Silvia Giorguli. Muchas gracias también por su generosísima invitación para estar aquí. Voy a hacer unos comentarios sobre lo que yo llamaría elementos de contexto de los desafíos y problemáticas de una gobernanza regional de la migración, teniendo por referencia lo que está en México y circula por México y circunda alrededor de México. Entonces, con ese primer mapa de referencia, comienzo subrayando que si vemos en ese espacio los últimos años, hiciéramos un intento de ver qué ha pasado en los últimos cinco, seis años, poco más, y tener ese rango de referencia con problemáticas migratorias particularmente complejas y grandes, pues la primera conclusión es que es una historia de desencuentros y de contradicciones, en muchos sentidos. O sea, no hemos ni de cerca avanzado a una estructura mucho más consistente, coherente, sino que si trazamos la secuencia de eventos, lo que vamos a encontrar es una historia de desencuentros, de contradicciones, de tensiones, de diferencias y muy poco de coordinación regional amplia. Entonces, ese es el primer elemento de arranque del planteamiento y nos deja con un balance en menos cero, si quisiéramos avanzar hacia un escenario de gobernanza mucho más integral, civilizado y respetuoso de derechos. Entonces, estamos... El punto de arranque, entonces, lo dejo así de rápido, está en cero o en menos cero y no hemos caminado suficiente en la dirección correcta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que si hacemos un primer corte con respecto a la dimensión institucional y si nuestra gobernanza esperada está focalizada en un ámbito institucional. Pues lo que estamos viendo es que al interior de cada país involucrado, desde Canadá hasta Honduras, por lo menos, y los países del Caribe, pues tienen su propia dinámica, tienen sus escenarios complejos cada cual, tienen un cierto balance entre su política interior con respecto a su propia población y sus relaciones sociales hacia el extranjero y muy poco de construcción regional. Lo más regional que hemos visto en los últimos tiempos, y creo que por el lado negativo, pues fue la influencia del gobierno de Trump sobre el conjunto de la región. Esa política sí efectivamente empezó a establecer hilos de continuidad, hilos de influencia, hilos de impacto. Evidentemente, en Estados Unidos se trazó una estrategia y políticas muy crudas sobre migración y refugio. Yo lo resumiría diciendo que el gobierno de Trump se trazó a cerrar Estados Unidos a la inmigración y refugio, y nada más emblemático que el famoso muro. Pero no solamente era eso, era toda una estrategia conjunta amplia que implicó influir sobre la política migratoria mexicana y sobre la política migratoria y rol de los propios gobiernos centroamericanos. Entonces, sí hubo una influencia muy poderosa que todavía nos tiene marcados, que le podemos llamar el primer impulso de una estrategia de gobernanza, pero en el sentido muy focalizado a la anulación de los flujos migratorios y a la anulación de las posibilidades de refugio, sobre todo de las personas que llegan a los Estados Unidos. Y eso lo dejo hasta ahí, pero sí nos influyó y nos marcó. Nos marcó a la política migratoria mexicana, pues lo más claro en esa ruta, pues es la ley de la Guardia Nacional y el rol de la Guardia Nacional en controles migratorios, los acuerdos que hizo el gobierno de Trump con Guatemala, Honduras y El Salvador, de tercer país seguro, explícitos en esa ruta y un sistema de relaciones entre los estados, pero focalizado sobre esa problemática. Ese punto y ese tema creo que también es otro de los puntos de partida de imaginarnos una gobernancia regional amplia. sería uno de los puntos de partida para corregir y modificar. Ahí es ese escenario, sería el punto de arranque también para hacer otra cosa. Y encima de ello, de las políticas, pues están los procesos migratorios y las dinámicas de refugio y su complejidad en términos de dimensiones, las condiciones, ruta, problemática de cada flujo, que necesariamente ameritan también no una respuesta plana ni homogénea. Cada flujo requiere e implica salidas específicas. Una cosa es la problemática para la migración y refugio haitiano, por ejemplo. Otra es el escenario para los cubanos, otro es el escenario para Centroamérica, otro es para la reactivación que estamos haciendo los mexicanos en nuestra movilidad de Estados Unidos y nuestra propia cuota de refugiados que también estamos generando últimamente. Entonces, por la propia dinámica de la migración y del refugio, sus procesos, tampoco el escenario es simple. Requiere salidas diversificadas y elementos diversos. Siempre decimos lo integral, pero hay que ser un poco más explícitos en lo integral. Es efectivamente que ir hacia la cuestión integral, pero sobre todo hay que ir a la diversificación de esa integralidad con respecto incluso a cada flujo. Supone estrategias diferentes. Y esas estrategias diferentes son la materia y el objeto de lo que puede ser, porque todavía no ocurre, de un nuevo mapa de gobernanza institucional en la región. Ese mapa es el que tenemos que hacer de manera precisa, sus salidas, sus escenarios y, por lo mismo, las estrategias que suponen los procesos. Entonces, sumando lo que tenemos hasta ahorita, diversidad de políticas y de mundos y de posiciones de los estados y diversidad de procesos sociales y ya de carácter humanitario de distinto nivel y perfiles que no necesariamente han confluido ni han sintonizado. Por el contrario, están en fuerte tensión. Por eso, mi arranque de hace rato es un mapa de historias con múltiples contradicciones y tensiones y muy poca coordinación. Pero efectivamente, si queremos avanzar, el escenario nos obliga a un mapa regional, en este alcance por lo menos, y a un mapa institucional también con ese alcance, con ese horizonte por lo menos de base y una estrategia diversificada en el sentido que comentaba hace un rato. Y paso ahora a enfatizar algunos elementos de lucecitas positivas que surgieron del último encuentro de los presidentes de México, Canadá y Estados Unidos. No hay motivos para hacer todavía ninguna fiesta, pero por lo menos en los posicionamientos políticos, lo ha anunciado, dijeron varias cosas interesantes. Primero, el de la necesidad de entender, comprender y de actuar ante procesos de naturaleza internacional. Esto quiere decir que no hay soluciones nacionales. Es así de crudo estamos en ese mapa. No hay soluciones a la problemática que nazcan solo de México, solo de Estados Unidos, solo de Guatemala. No hay manera. Creo que la primera conclusión me llama mucho la atención y me gustó mucho de asumir que se trata de procesos que obligadamente requieren un acuerdo regional e internacional muy potente. Segundo asunto que también está ahí apuntado con muy pocas palabras, pero está apuntado, el de avanzar hacia un pacto regional. Esto me parece que es lo más estratégico de todo el negocio, porque ese pacto permitiría establecer la sombrilla madre de un conjunto de iniciativas coordinadas que efectivamente le dieran el sentido internacional y las alternativas internacionales a la problemática. desde el diagnóstico hasta la implementación de las acciones que corresponden. Entonces sí está súper padre crear esa sombrilla, ese pacto. Sería la gran cosa. Sería el gran, gran, gran escenario. Avanzar ese pacto que está ahí en tres palabritas, pero bueno, ahí está. Entonces hay que agarrarlo y hay que desarrollarlo y efectivamente que ese pacto sea la sombrilla madre del mapa institucional que avance a darle coherencia y coordinación a el conjunto de las políticas. Súper bien. Tercer parte que también está muy interesante es que desglosa rutas. Desglosa rutas que van sobre el mercado laboral, súper bien, hay que desarrollar, ampliar, modernizar, extender, instrumentar de diferente manera lo que llamamos mercado laboral en los tres países como receptores. O sea, México también tiene un mercado laboral internacional que no reconocemos, no apreciamos, no valoramos y no cuidamos y sí explotamos mucho. Por ejemplo, que es el de los guatemaltecos en el sur de México. Pero de la misma historia, México puede extender su mercado laboral con otras características. Estados Unidos sin duda, sobre todo si su economía despega y Canadá misma historia. Entonces sí, la cuestión mercado laboral hay que verla con esas características y efectivamente aspirar a una gran sombrillota de mercado laboral, temporal, circular, formal en la región. No es la solución, pero es parte del camino. El otro asunto es que también se movieron hacia el refugio. Y sí, también México debe ser parte de la solución. Obviamente Estados Unidos, obviamente Canadá, eventualmente otros países. Pero subrayo entendido en una estrategia regional, no cada cual por su cuenta. Y modificar incluso los procesos de refugio. Ahora van a reactivar el quédate en México. Pues mal, tache. Porque no está pensado en una estructura regional amplia. El proceso de refugio también se tiene que pensar con otras estrategias, con otras dinámicas, incluso pensando en que empiecen los procesos desde Centroamérica, si es el caso, o en la frontera sur de México. Pero no tenemos que torturar a la gente en la movilidad, que además es aprovechada por el tráfico de personas cuando eso sucede en condiciones tan precarias. Esa ruta hacia el refugio también, pero mercado laboral, la migración, refugio, en la sombrillota. Incluso medidas como esta de quédate en México no pueden ser unilaterales ya. No debería existir, pero menos unilaterales, aunque la Cancillería diga que por razones humanitarias nos vamos a portar muy bien. No está en un sistema que permita realmente atender a las personas. Y por ello mismo la necesidad de que el proceso de refugio se redefina dentro de ese gran pacto. La atención del tráfico también está señalada. Ese posicionamiento es súper importante porque el tráfico de personas es realmente el gran responsable de buena parte de la movilidad y es el gran, gran, gran ganador, pero con palabras enormes, de nuestra dificultad para coordinar un sistema regional en esta materia. O sea, que el gran interés, aunque esto no funcione, son los traficantes de personas. Esos son, este, un mercado cero, 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 por mes. O sea, horrible. Son cantidades impresionantes. Y termino con otro aspecto muy interesante de ese potencial pacto y de esas potenciales rutas. Que un pacto regional también ayuda a bajarle la atención a las políticas y a los conflictos políticos a secas que tienen la política migratoria para cada país. O sea, concretamente en Estados Unidos le ayudaría que esa preeminencia tan fuerte que tiene la política migratoria sobre la política electoral, que es la relación directa, pudiera manejarse en otro sentido. Es decir, esto forma parte de un acuerdo regional grandote, amplio, en donde estamos cuidando a las personas. Estamos promoviendo desarrollo, estamos generando beneficios para la economía de Estados Unidos. Entonces, se le baja el escenario. En México la política migratoria no tiene un peso político-electoral, pero también se puede redefinir, se puede redefinir las tensiones si se le concibiera en una estructura mayor que justificara ciertas acciones. Se justifican porque estamos protegiendo, porque estamos desarrollando migración, porque estamos generando mercados laborales nuevos, porque la cuestión de derechos humanos es un asunto que el país se ha comprometido de manera muy importante. En fin, lo cierra la idea en cómo un pacto de esta naturaleza le baja el costo a la política interna con respecto a la política migratoria. Lo puede gestionar y explicar de otra manera. Entonces, el ejemplo del MPP, pues cuando es un codazo, pues no está en un sistema, no está resolviendo, no nos está diciendo la ruta va por acá. Es solamente un jaloneo que dejó el joven Trump por ahí y que ahora se está reactivando. Pero es un asunto que ejemplifica pues que tenemos que pensarlo diferente. Entonces, mi cierre solo es para comentarme mi entusiasmo porque se plantaron estas cosas, pero nuevamente el desafío de la construcción de su instrumentación, porque no lo podemos dejar solo en el posicionamiento político. Ya está ahí, órale, qué suave, vámonos a instrumentarlo. Vamos a darle contenido. ¿Cómo se va a llamar esto? ¿El Pacto de América del Norte en materia de refugio, migración y desarrollo o qué? No, para construir esa sombrilla que además necesariamente va a tener que pensar por lo menos en el mediano plazo. No puede ser una solución de un tiro, sino un escenario por lo menos de 10, 15 años que dibuje lo que está ahí planteado, pero reitero, en una salida regional que efectivamente le podamos llamar la gobernanza de la migración y refugio en esta región. Hasta ahí el planteamiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta intervención y resalto un par de ideas antes de pasar a nuestro siguiente panel. Por un lado, esta tendencia global, al menos desde los noventas, hacia políticas restrictivas, digo, políticas migratorias más restrictivas y más complejas y cómo desafortunadamente, por ejemplo, lo que resaltaba el doctor Guillén, la presidencia Trump llevó a esta ola de cooperación desafortunada hacia las restricciones y el debilitamiento de sistemas como el sistema de asil y refugio. Y por otro lado, en un ánimo más positivo, esta idea de que, a pesar de que la gobernanza global y regional resalta las tensiones entre soberanía nacional y acuerdos regionales y globales, la posibilidad, como plantea el doctor Guillén, de que justamente pueda pensarse al revés, en que estos acuerdos a nivel regional y a nivel global puedan, en lugar de contrastar y de tensionar la soberanía interna y la política interna, pues un poco bajar las tensiones a nivel interno y poder pensar la migración como lo que es, como una serie de movilidades diversas que requieren respuestas diversas y que requieren respuestas globales y regionales. Entonces, bueno, pasemos al siguiente panel. Le damos la bienvenida al embajador Juan José Gómez Camacho. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestro en Derecho Internacional por la Universidad de Georgetown. Miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano y actualmente es embajador de México en Canadá. Anteriormente ha sido representante permanente de México ante la ONU, embajador ante la Unión Europea, el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo y embajador ante la República de Singapur con concurrencia ante la Unión de Myanmar y el Sultanato de Brunei. En la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otros cargos, fue director general para Derechos Humanos y Democracia y cuenta con amplia experiencia como negociador de México, tanto en el ámbito bilateral como multilateral, en una amplia gama de temas relevantes como asuntos políticos, derechos humanos, telecomunicaciones, desarme nuclear y convencional. Y es autor de un gran número de artículos sobre temas relacionados con el derecho internacional, los derechos humanos, la política exterior mexicana y temas específicos como los desafíos de la salud pública global. Bienvenido, embajador. Lo escuchamos. Disculpe, embajador. No lo estamos escuchando. Creo que tiene que activar su micrófono. Todavía no. Listo. Sí, gracias. Mil disculpas. Decía que les agradezco mucho la invitación. Siempre un gusto colaborar en cualquier ángulo con, por supuesto, con el Matías Romero y con el Colegio de México. Y ahora esta oportunidad de hablar sobre algo tan importante como migración. Así que voy a hacer casi pensar en voz alta dos o tres ideas con ustedes desde luego utilizando o exponiendo un poco de contexto sobre el Pacto Mundial para una Migración Ordenada, Segura y Regular porque existe y qué significa y quizás cómo lo conectaría con algunos de los comentarios que hemos estado escuchando. Lo primero que diría es que México sí ha tenido un papel no solamente central sino muy determinante en la construcción de lo que sea que tenemos hoy en materia internacional multilateral sobre migración. Unos lo podrán llamar gobernanza otros una estructura que intenta crear derechos obligaciones sensibilidad en el tema de los migrantes como sea unos lo podremos ver sol o lo podrán ver muy sol y otros menos pero lo que lo que quiero resaltar aquí es que México ha sido determinante en que eso exista no solamente en que exista impacto mundial para la migración ordenada segura y regular sino todo lo que ha llevado durante muchas décadas de mucho trabajo político y diplomático francamente liderado por México para que este gran entendimiento global pudiera existir en el camino está lleno de resoluciones en la antigua Comisión de Derechos Humanos en el Consejo de Derechos Humanos en la Asamblea General en la OEA en todos los espacios regionales posibles construyendo no solamente disposiciones de derechos humanos o económicas o en el sector que ustedes quieran sino sobre todo creo que es lo más importante construyendo una especie de conciencia global aunque con muchos desacuerdos sobre qué significa el fenómeno y cómo debe abordarse pero sí una gran conciencia de que es un fenómeno central en todo el mundo que ha existido y existirá y atrayendo una enorme atención internacional al migrante a sus necesidades a sus condiciones y en general a sus derechos y eso es lo que permitió el pacto el pacto no es generación espontánea el pacto es simplemente la conclusión de todas esas décadas de mucho trabajo número dos que es el pacto el pacto primero lo llamamos pacto porque no porque el solo concepto generaba muchos debates ¿no? qué significa qué queremos con este pacto y llamamos pacto como un término neutral que nos permitió construir lo que creo que sí es y que es o a lo que me refiero es un gran entendimiento global sobre el fenómeno y sobre cómo debe enmarcarse cómo debe abordarse y un gran entendimiento con compromisos políticos muy importantes objetivos políticos muy importantes que cada país debe poder ir cumpliendo o debe tener que ir cumpliendo para efectos de lograr que ese entendimiento le dé coherencia a este gran gran fenómeno y reto reto global diría además de todo esto que no podemos cuando hablamos de la migración del pacto o de cualquier otra aspiración que tengamos en materia de gobernanza de la migración hacer una abstracción de dos o tres cosas muy importantes que fuimos descubriendo comprendiendo entendiendo cuando estábamos construyendo este pacto o este gran entendimiento la primera es que yo 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 diría no no el su conexión con la política nacional que ya mencionaba el doctor Guillermo es brutal no solamente en Estados Unidos en buena parte del mundo entero en desarrollo desarrollado países pobres países emergentes países ricos cuando estábamos negociando justamente eso empezó a ser crudamente evidente por distintas razones políticas pero con un impacto o por distintas razones pero con un impacto político muy grande y es inevitable como en todo lo internacional desde luego en el caso de migración quizás más que la capacidad de los líderes políticos en cualquier país para poder promover acuerdos llegar a acuerdos concertar con otros países cualquier modelo de gobernanza en cualquier reto global tienen que tener un ojo a este proceso y el otro ojo a sus necesidades políticas internas a sus condiciones por ejemplo en gobiernos parlamentarios en el gobierno de poder ser o de estar pensando en la siguiente reelección en cómo están las emociones y las sensibilidades de sus comunidades de la gente que vota por ello de sus distritos de sus países de sus estados y todo eso genera genera siempre por un lado una tensión enorme entre lo que aspiramos internacionalmente y las demandas internas y también por el otro lado una enorme complejidad para poder ir construyendo este tipo de acuerdos siguiente punto que me parece muy relevante y alguien lo mencionaba también de algunos de los panelistas antes que yo es que si bien hay una enorme claridad no hay ninguna duda de que el fenómeno migratorio por definición es internacional sino no sería fenómeno migratorio es internacional que es regional y que es global que no puede ser resuelto nunca o abordado exclusivamente a nivel estrictamente interno que todos estamos o todos somos parte independientemente de nuestras características socioeconómicas como país todos somos parte de este fenómeno nadie de no ser el caso ecuatoriano que alguien mencionaba o la unión europea dentro de Schengen no hay país que esté dispuesto a renunciar justamente a ese derecho soberano de decidir quién entra quién o bajo qué condición aquí no estoy diciendo que esté bien o que está mal es simplemente una realidad brutal con la que cuando se discuten estos temas se tiene que enfrentar o tener muy claro también otra cosa relevante alrededor de esto antes de hacer dos o tres comentarios sobre el parque es que todos igualmente cuando estábamos negociando esto entendimos y se hizo un esfuerzo muy grande para comprender en qué consiste la realidad de este fenómeno migratorio y un tema casi trágico lo tengo casi casi trágico es que si bien todos reconocemos salvo alguna excepción muy muy evidente todo el mundo reconoce que todas las personas tienen derecho a emigrar que todas las personas tienen derecho a abrir su puerta y salir de su casa permítanme la la comparación por el contrario no existe un derecho a entrar a la que sigue existe un derecho a salir pero no existe un derecho a entrar existe un derecho insisto a abrir mi puerta y salir de mi casa pero no existe un derecho para abrir la puerta de la casa de enfrente y entrar y esa es una realidad terrible pero es una realidad que tiene es más no necesita gran discusión para poderlo comprender bueno con todo eso en mente entramos este proceso del pacto y que es lo que resulta de todo esto de dos años de un trabajo muy intenso para negociar y construirlo pero décadas de trabajo que llevaron a la posibilidad de hacer el pacto el primero es y aquí otra cosa de contexto muy importante es que también rápidamente descubrimos que todos crecientemente somos de todo países de origen países de tránsito y países de destino número uno y número dos que por lo tanto toda esta idea un poco esta narrativa tradicional en el debate internacional de inmigración de que el movimiento de personas va de países pobres hacia países ricos de países del sur hacia países del norte en realidad no es tal es una importante pero lejos de ser toda la película del fenómeno viendo estadísticas estudios Naciones Unidas trabajando organizaciones de la sociedad civil todos entendimos muy pronto que la migración va de todas partes a todas partes y que en realidad los volúmenes más importantes de inmigración no son sur-norte sino son sur-sur entre países de rentas similares el caso más interesante uno es Latinoamérica que alguien ya mencionaba pero el otro más interesante es África cuando se discute la migración y se discutía la migración africana respecto de o hacia Europa u occidente en el ambiente siempre parecía que África había un éxodo brutal de África hacia Europa cuando en realidad el movimiento el 80 70% del gran movimiento migratorio y desplazamiento de personas en África ocurría entre un país africano y otro país africano y solamente la minoría se estaba yendo a Europa ¿por qué es esto relevante? y esto también nos lleva a América Latina es relevante porque en la medida en que todas estas cosas empezaron a estar claras en la medida en que las personas responsables de hacer la política pública en los países los políticos los líderes los funcionarios públicos los gobiernos de todos estos países empezaron a tener claro todo este panorama entonces su disposición a promover fórmulas mucho más agresivas o llamémosle mucho más progresistas empezó a disminuir porque ya no era solamente el exigir al vecino tales o cuales condiciones para los para los migrantes sino que cada exigencia al vecino por tales o cuales condiciones a migrantes implicaba una exigencia a nosotros mismos para otorgar esas mismas condiciones cuando países empujaban originalmente por ejemplo derecho a la salud derecho a la vivienda derecho a la educación a migrantes indocumentados por ejemplo que es una discusión muy profunda muy compleja muy fuerte en todo este contexto pues también tenían todo mundo se empezó o tuvo que empezar a verse en el espejo cuáles son las propias capacidades de países de renta media o países menos avanzados que están recibiendo también volúmenes importantes de migración para garantizar y otorgar todos estos tipos este tipo de beneficios y todo esto pone un contexto muy importante alrededor de este tema siguiente siguiente reflexión sobre el pacto un regresando a esta idea del derecho de los derechos el derecho quizás más importante que tiene un migrante es el derecho a no emigrar si no quiere emigrar el derecho a no verse forzado a tener que dejar su casa e irse a otra en busca no solamente de mejores oportunidades sino escapando de miseria escapando de la nada en lugares en donde las condiciones han destruido sus posibilidades de tener una vida ya no digamos adecuada sino el poder sobrevivir y por eso es como alguien lo mencionaba antes también el vínculo tan central que en cualquier discusión hoy de gobernanza sobre la migración como lo fue en el pacto y lo seguirá siendo en cualquier futura evolución es su vinculación con el desarrollo su vinculación con el desarrollo sustentable y su vinculación con la idea de que la primera responsabilidad que todos tenemos es esa asegurar que las personas no se vean obligadas a irse y por eso es que la parte más importante del propio pacto el principio del pacto los principales los primeros objetivos del de que establece el pacto yendo uno por uno tienen que ver con desarrollo para eso evitar que la gente no tenga que irse cuando no quiere irse insistiendo en que su principal derecho es el de no tener que correr de su propio lugar de origen y por eso aquí rápidamente el pacto no se puede ver como un instrumento en el vacío sino se tiene que además conectar con la agenda 2030 de Naciones Unidas y con el acuerdo de París sobre cambio climático los tres hacen un todo que tratan de comentar el desarrollo y evitar entre otras cosas que la gente se tenga que irse siguiente punto importante del pacto embajador perdón que le intervunta una discusión central le quedan dos minutitos más o menos usted me dice cuánto me queda sí como dos minutitos ok gracias termino con este último punto muy bien usted me dice cuando me tenga cuando tengo que tenerlo con mucho gusto es más concluyo con una con otra idea muy importante para la discusión que es la diferencia entre migración y refugio y qué significó para el pacto y qué significa en todo el debate de gobernanza global por un lado el refugio tiene un con todos sus defectos tiene un marco normativo robusto internacional asimilado internacionalmente los países más o menos tenemos instituciones que se que se dedican o que operan el refugio y lo que más importante está claro el derecho y las obligaciones tanto de los estados como de los refugiados alrededor de esto la contra o el otro lado de la moneda es que en el para el caso del migrante no existe nada de esto por eso hay un pacto de refugiados y otro pacto de migración cuál es el problema nuevo el problema nuevo son dobles es dos por un lado que las los flujos de refugiados y los emigrantes se han ido confundiendo en el sentido de que están usando las mismas rutas y que los países tienen un problema muy complicado para distinguir quién es uno y quién es el otro ese es problema A y problema B todavía más difícil es el de las personas que en realidad ya son un híbrido entre ambos y que muchos ahora llaman migración forzada en donde ya no es una migración tradicional sino es el migrante que efectivamente está huyendo de la pobreza por ejemplo o de la violencia criminal que las causas por las que está huyendo no son todavía reconocidas como refugio pero tampoco pueden ser tratadas estrictamente como migración esa zona gris es quizás la más compleja para efectos de la gobernanza internacional que tenemos la tendencia es dejar que el derecho al refugio sigue evolucionando y absorbiendo cada vez nuevas causas como reconocidas como migración pero ahí yo veo o sigue siendo un elemento central de esta discusión yo me quedo aquí y encantado de contestar preguntas Muchas gracias embajador y gracias por esta presentación que presenta el pacto no como punto de partida sino conclusión de muchas décadas de trabajo pero también como un punto de partida de lo que sigue entonces le agradezco su intervención y bueno sí lo que resalta sobre el derecho a salir pero no necesariamente el derecho a entrar y como hay categorías de personas en movilidad que en efecto tienen derecho a entrar pero por ejemplo los solicitantes de asilo pero cuyos derechos a entrar están también en entredicho muchas veces y finalmente esta idea con la que concluye de las categorías de las migraciones económicas migraciones forzadas asilo refugio y como tal vez estamos en un momento de repensar estas categorías o ver que incluyen o como podemos pensar a todas estas diversidades de flujos de movilidad y creo que eso es una buena introducción para nuestra última panelista nuestra última panelista es la doctora Graciela Martínez Caballero ella es doctora en geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México maestra en demografía por el Colegio de la Frontera Norte y egresada de la licenciatura en sociología de la UNAM desde septiembre del 2009 tiene a su cargo la dirección de estadística del Centro de Estudios Migratorios de la Unidad de Política Migratoria en los últimos cuatro años ha sido parte del grupo de expertos sobre estadísticas de migración internacional de la ONU asimismo es miembro de los comités técnicos especializados de estadística económica del sector turismo y del de la dinámica demográfica del INEGI bienvenida doctora le voy a tomar el tiempo y aquí le aviso cuánto lleva para que sepamos muchas gracias y un agradecimiento a nombre de la titular de la Unidad de Política Migratoria por la invitación a este foro mi presentación va a estar dividida en dos partes prácticamente que es digamos los eventos o la parte la complejidad de la migración que tenemos como de mayor reto para responder y para evaluar y comenzaré diciéndoles que tenemos ya como nosotros varios años tratando el tema separando la movilidad y la migración internacional por dos causas una tiene que ver con separar la visión tradicional de la migración de la política de población respecto a la política migratoria y la otra que como bien lo decía hace unos momentos el doctor Tonatiuh esta necesidad de diferenciar los flujos las necesidades que implican los retos justo para la para la política migratoria entonces en este sentido la presentación se va a separar en dos lo primero que tiene que ver con todo el tema de la movilidad internacional que es el que representa digamos el mayor reto sobre todo para el para el estado mexicano y la segunda que tiene que ver con el tema de las acciones a favor de los mexicanos de retorno y como con la ascendencia de mexicanos si pudiéramos pasar a la siguiente por favor en este contexto nosotros hemos analizado de los eventos de estas personas en movilidad irregular dado que no solamente tiene que ver con cómo resuelves la atención y protección de estas personas migrantes sino cuál es la necesidad justo de generar políticas en los países de origen entonces sabemos que tenemos continuidades en estos flujos y que tiene que ver con las tendencias que ya parecen volverse cíclicas y uno de los mitos que está detrás de esto es que los flujos de personas provenientes de Asia a África y de los países de Latinoamérica y Sudamérica son nuevos la realidad es que no son nuevos han estado con menor intensidad en los flujos migratorios que transitan por nuestro país pero han mantenido siempre una presencia constante y sobre todo algunos han hecho fuerte presencia sobre todo en 2016 el caso de los haitianos y el que se mezcló justo con el caso de los africanos y que han presentado digamos grandes volúmenes en los flujos una ya recurrente digamos y que esto sí se ha vuelto como un cíclico es el tema de los haitianos que no solamente han tenido o han salido de su país de origen por temas de causas naturales sino por crisis políticas y se ha dado un caso muy particular de todos estos haitianos que en 2016 estaban en Haití perdón en Brasil y que ya habían tenido su primera emigración a México que fueron retornados no a Haití sino a Brasil por un tema de convenio entre ambos países entre México y Brasil pero justo lo que tenemos 2019 y 2021 es una mezcla de estos haitianos que están regresando a México en esta lo que llamamos reemigración pero no solamente solo sino ahora con los hijos nacidos en Brasil y los hijos nacidos en Chile entonces esto justo el análisis y esta visión de estas migraciones desde sus orígenes y los procesos por los que han transitado en los años previos tiene un impacto de resolver sobre todo con en los acuerdos que tienen que ver con los otros países de cómo hacer para atender a estas poblaciones y ofrecerles alternativas de estancia y documentación y empleo en los países no solamente en los que han decidido como destino inicial sino en un destino posterior dentro de estos cambios que ha habido en los flujos lo que hemos notado justo a partir de 2018 es este tema de cómo se mueven y cómo se mueven implica estas grandes masas que se llamaron caravanas y que tienen una dinámica digamos distinta de atención y de tránsito por los países esto evidentemente ha creado una modificación en los marcos normativos y recientemente que tiene que ver con la atención a los niños y niñas y adolescentes que además no solamente generó cambios en la movilidad de estas poblaciones y de quienes los acompañan sino al mismo tiempo el reto para poderlos atender pero para prevenir el uso de estos menores desde la perspectiva del tráfico o la trata entonces estos mismos cambios han generado nuevos retos al estado mexicano en materia de marcos normativos en materia de protección y en materia de atención y otra de las cosas que en estos últimos años se ha convertido en un gran reto es cómo dar la atención a estas poblaciones cuando el efecto o digamos el detonante tiene que ver con las crisis en los países de origen que estas crisis obviamente no tienen una periodicidad no están previamente establecidas y que han venido impactando todos estos flujos o la tendencia de los flujos que buscan llegar a Estados Unidos y muchos de los cuales se han quedado en México la siguiente por favor y la otra cuestión que tiene que ver con estos temas de la movilidad es el tema de los niños niñas y adolescentes hasta 2014 2015 teníamos un flujo de niños niñas y adolescentes en los que prácticamente teníamos adolescentes que viajaban solos a partir de lo que llamaron la crisis humanitaria con todo este tema del refugio en Estados Unidos esta tendencia se cambió y entonces transitamos un esquema de niños que viajaban solos a niños que viajaban acompañados y esencialmente menores de 11 años entonces digamos que la composición del flujo implicó mirar hacia la atención de necesidades de personas que viajaban en grupos familiares y eso hizo todo un tema justo con los lugares donde eran digamos alojados estos grupos y que devino en el cambio normativo de los niños y adolescentes sin embargo esto recientemente no cambió con el tema de las caravanas sino lo que hizo fue incrementar la diferencia entre estas movilidades de niños y además el tema como lo mencionaba hace rato de los hijos de haitianos nacidos en Brasil y en Chile que adquieren de otro tema de protección de otro tema de análisis y de pactos o de acuerdos con los países de los cuales son origen estas personas la siguiente por favor esto evidentemente ha tenido efectos en otro tema que tiene que ver con la documentación de los flujos y que un factor esencial es la tarjeta de visitante razones humanitarias que digamos que en su marco general está para protección de estos flujos y los procesos en los que están implicados si vemos a partir de 2017 esta tarjeta dejó de tener un sentido de protección para aquellos que eran víctimas o testigos de delitos en territorio mexicano que había dominado desde su inicio en 2014 y hasta 2016 y a partir de 2017 ingresa esta categoría de solicitantes de la condición de refugiado que prácticamente está asociada al incremento de los flujos de refugiados en México entonces este tema justo de la documentación digamos tiene un plus en el marco normativo sin embargo no logra documentar a todos estos flujos sino a los que en esencia tienen un proceso específico protección y además quienes están en busca de quedarse en México entonces digamos que ahí de entrada también muestra un cambio en los perfiles migratorios pero además si lo asociamos justo a estos que se están por país vemos que está dominado sigue dominado por los hondureños que son los principales solicitantes de refugio y eventualmente entran en esta cuestión los originales de Venezuela y los cubanos y recientemente los haitianos justo en este esquema de los solicitantes de refugio y estos solicitantes que además entran en esa categoría del impase de si se van a quedar no se van a quedar o cómo se van a movilizar que ese es otro gran tema la siguiente por favor que eso nos lleva justo al tema de los retos y uno de los grandes retos que tiene el Estado mexicano es cómo proteger a estos flujos respetando el marco de la ley y cómo documentar a quien no quiere quedarse en México pero que necesita esta protección entonces en este planteamiento de la política tendríamos que tener un gran abanico y justo como decía Tonatio en esa diferenciación de flujos que tiene que ver con la atención y protección de quienes están en México de paso y que no se quieren quedar en México de como deseamos integrar a quienes sí se quieren quedar en México y cómo resolver el tema de los refugiados que están en ese impase y en los que finalmente que sí se quedan en México hay otra serie de problemáticas que hay que resolver y que tiene que ver con el reconocimiento de las capacidades de estos flujos para el aprovechamiento de su capacidad del capital humano y un ejemplo muy claro es el de los venezolanos que todo el mundo a diferencia de los países sudamericanos en el que los venezolanos llegaron como solicitantes de refugio en México llegaron con fines de residencia temporal entonces esa gran esa gran diferencia entre quienes llegaron a México como residentes temporales y como solicitantes de refugio esencialmente se marca en el nivel educativo con el que con el que llegaron y este nivel educativo todavía seguimos sin poderlo aprovechar porque debe de haber una revalidación de estudios porque debe de haber un reconocimiento de capacidades y me parece que ese es el gran reto en términos de quienes están viviendo en México y cómo reconocer y aprovechar esas capacidades de estos flujos de migrantes y el otro que tiene que ver con los factores de expulsión en los países de origen que justo es un tema que México no puede resolver y que es un tema de gran responsabilidad compartida entre los países que ya no solamente es el tema económico la mayoría sobre todo en el flujo de tránsito por México tiene que ver con el tema de la violencia de cómo la violencia va mermando la capacidad del Estado para resolver y garantizar no solamente la seguridad a sus nacionales sino la permanencia de los empleos que muchas veces se ve pues afectada por el tema de la violencia y que detona primero movilidades internas en los países y finalmente cuando el tema los alcanza y los supera llegamos a una movilidad internacional y que es el caso de la gran parte de los refugiados que tenemos o de los solicitantes de refugio y finalmente justo esto que tiene que ver con las alternativas de atención protección y documentación a quienes lo requieren sin dejar de lado a los mexicanos porque recordemos que también este tema tiene que ver con la parte de los mexicanos no solamente con los que emigran y con los que regresan sino además con el mexicano que se queda en México entonces me parece que esta gran complejidad se refleja mucho en estos flujos de tránsito en México y que son uno de los grandes retos y la otra el otro gran tema es para nosotros como mexicanos de cómo lograr integrar a estos que están regresando a sus hijos nacidos en otro país pero cómo detonar también al mismo tiempo las alternativas para que estos mexicanos no migren como lo han dado en llamar de manera forzada entonces la siguiente por favor en este sentido y que tiene que ver con el tema de la atención a las personas mexicanas se han detonado en los últimos años una serie de medidas para atender estas poblaciones y una tiene que ver con el tema de la curva temporal a mexicanos retornados y la estrategia familias retornadas en la cual se ha estado trabajando desde el el RENAPO y el Instituto Nacional de Migración para otorgar a estos mexicanos esa curva temporal con fotografía que les garantice un documento de identidad ya que muchos de ellos tienen tienen la curva pero obviamente no la traen con ellos entonces digamos que esta estrategia lo que ayuda es a que estos mexicanos obtengan esa curva temporal de no tenerla y pueden hacer el canje en el término de un lapso de un año por su curva y su acta de nacimiento que son elementos esenciales y para ello justo se han detonado acuerdos con los registros civiles porque al final de cuentas son ellos quienes tienen que hacer como esta esta labor y bueno el acuerdo que se publicó para la atención de las familias migrantes y en retorno que tiene que ver con toda una serie de estrategias de cómo reintegrar a estos mexicanos que pasaron mucho tiempo en Estados Unidos que dejaron gran parte de su vida en este país y aquellos que digamos tienen menos o una estancia más corta y que están en condiciones distintas a quienes tienen estaciones más largas y una de las cosas que se reactivó justo con este pacto fue el acuerdo somos mexicanos que está en esencia enfocado a orientar a los mexicanos repatriados a la serie de servicios de educación salud financieros a los cuales pueden ingresar desde el momento en el que regresan entonces digamos que se reactivó esta parte del somos mexicanos además de la llegada de estos mexicanos hacia otros aeropuertos aparte del de la ciudad de México con la finalidad de tener como este marco de acercamiento a sus comunidades cuando no buscan regresar a Estados Unidos la siguiente por favor esta otra estrategia que tiene que ver con la documentación de niños niñas y adolescentes hijos de mexicanos que es parte de un programa que ya se tenía el sexenio pasado y que se continúa ahora con RENAPO y la CEP para cual hemos detonado toda una investigación a partir de estimar cuántos de estos hijos o de estos nacidos en Estados Unidos tienen padre o madre mexicano que llamamos ascendencia mexicana y que declaran no tener ni acta de nacimiento ni CURP entonces a partir de ese trabajo se han analizado y se han establecido cuatro entidades piloto para hacer un trabajo con los registros civiles y detonar la mayor documentación de la población en Chihuahua Baja California Sonora y Tamaulipas la siguiente por favor y finalmente esto que tiene que ver con el avance del pacto mundial y que se detona no solamente con el seguimiento de lo que se ha generado a nivel nacional en todas las instituciones sino también en esta parte que tiene que ver con la generación de información en la cual se está trabajando justo con la división de estadísticas de la ONU cambiando este paradigma y esta visión tratando de integrar la movilidad internacional que nos permita esa visión más completa del fenómeno migratorio y su complejidad y recientemente justo en la CRM se implementó un mecanismo para el seguimiento de los objetivos de este pacto en los 11 países que la componen y se ha quedado ya como un decreto justo para ver cuál es el avance en la región sobre este en la implementación del pacto mundial me quedaría hasta aquí muchísimas gracias gracias a usted y bueno gracias por este panorama estadístico y de información y cómo los sistemas de información también se actualizan con base en el reconocimiento de la diversidad y la complejidad y bueno sí cómo documentar a personas que están en México y no quieren quedarse a personas en un impas de procesos y dinámicas migratorias a personas que retornan pues voluntariamente o de manera forzada muchas gracias ahora no sé si quedan unos minutos para alguna pregunta intervención no sé si hay algún comentario en internet bueno ok sí adelante hola yo tengo una intervención que es más una anécdota que una pregunta no pero escuchándote Graciela me pareció muy interesante lo que dijiste sobre todo de aprovechar el capital humano de estos flujos y las personas venezolanas y estoy haciendo trabajo de campo con personas sobre todo hondureñas en tránsito y que están solicitando asilo intentando quedarse y muchas de esas personas tienen niveles bajísimos de educación y las mujeres con las que he hablado sobre todo pero son emprendedoras tenían sus puestos de cacahuates y vendían papas o lo que sea vendían cosas en Honduras y se tuvieron que ir por el derecho de piso o lo que sea y es gente que tampoco está pudiendo emprender en México y que quisiera hacerlo ¿no? entonces nada más es como un comentario para redondear la visión de que hay gente con todos los niveles de educación que podría y querría quedarse o trabajar un rato en México y generar empleos y eso y no pueden por un montón de limitantes legales y unas cuantas porque tienen que quedarse en la casa del migrante ¿no? no tienen dónde estar no tienen forma de sí, forma de generar el primer ingreso ¿no? los primeros mil pesos para comprar los cacahuates y luego revenderlos entonces creo que es como muy interesante discutir sobre estas personas también gracias muchas gracias por el comentario no sé si hay alguna otra es que no veo bueno pues agradecemos mucho a quienes nos están viendo por ahí y bueno creo que tenemos otro comentario adelante perdón era como nadie más está preguntando ah Guillermo también tiene uno otra para Graciela dijiste que la tarjeta de visitante por razones humanitarias se cambió el uso a partir de dos mil diecisiete ¿no? ¿quién impulsó este cambio? la gente que lo pedía nada más los cambios de población ¿de dónde viene el impulso para el cambio de utilizar la tarjeta humanitaria de esa forma? no es un cambio normativo sino más bien esencia de quién está solicitando la tarjeta evidentemente con este tema de las caravanas y sobre todo con los solicitantes de refugio la tendencia se cambió en digamos en los números de a quién le estás entregando esa tarjeta migratoria el marco de la ley no se ha cambiado y en esencia tiene digamos los criterios básicos que son para personas que necesitan esta tarjeta por razones humanitarias que son niños niñas y adolescentes que viajan solos mujeres embarazadas personas de la tercera edad quienes vienen por causa humanitaria que son generalmente todos estos voluntarios que llegan a ingresar durante las catástrofes los solicitantes de la condición de refugiado y los que están en México en un proceso por haber sido víctimas o testigos de delito entonces en esencia el perfil que se cambió fue las personas que están solicitando la tarjeta por razones humanitarias gracias por la respuesta y voy a leer un comentario que nos comparten en el chat es de Guillermo Irizar bueno primero dice que está muy de acuerdo con la perspectiva regional en la gestión y proyección de políticas planteada en el panel en particular por los ejemplos que ofrecía Tonatiuh Guillén y sobre lo que presentó García Martínez Caballero en particular el último reto que menciona creo que el generar bueno dice Guillermo creo que el generar alternativas no pasa por diferencias de personas por nacionalidad sino por reconocer derechos humanos independiente de sus países de origen y reconociendo sus perfiles o vulnerabilidades específicas condicionadas o no y enfatizar que la integración migratoria como proceso y concepto desde la sociología se ha ido transformando analíticamente desde debates sobre asimilación y prácticas de inclusión gracias Guillermo por el comentario y no sé si quiera para alguna respuesta o nada más bueno pues muchas gracias a todos y a todas a quienes participaron y a quienes nos estuvieron viendo desde sus casas nosotros nos desconectamos un rato y bueno gracias por todo gracias y Gracias por ver el video.